Ya les hemos estado contando que en el Congreso fue erradicado ese proyecto de reforma tributaria que busca extender los programas sociales como ingreso solidario, pero también el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, la matrícula cero y también algunos incentivos tributarios para hacerle frente al desempleo en el país. Consultamos unas primeras reacciones. Se erradicó el proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República con el que el gobierno espera recaudar 15.2 billones de pesos y que tiene como fin apoyar los programas sociales. Un proyecto que tiene como corazón los más vulnerables, matrícula gratuita en instituciones de educación superior oficial, subsidios de empleo para la juventud y también para los mayores, las mujeres, hombres que perdieron su empleo, que tiene también el subsidio de la nómina para el micro, el pequeño empresario y que extiende el programa de ingreso solidario hasta llegar a 4.1 millones de familias con esta renta básica de emergencia. Ese es el propósito. Los expertos dicen que el próximo gobierno tendrá que realizar una nueva reforma tributaria, pero que esta vez deberá ser estructural para reducir la pobreza y la desigualdad. Seguramente, el primer proyecto, uno de los primeros proyectos que tendrá que evaluar el próximo gobierno será una reforma tributaria verdaderamente estructural en la que se debatan muchos temas que, curiosamente, yo he visto que algunos congresistas que se opusieron a la anterior reforma están diciendo que a esta le hace falta, como mayor progresividad en el impuesto de renta a las personas naturales, como otro tipo de subsidios o de exenciones que se están dando para algunas personas o empresas que se deberían eliminar. Entonces, tendrá que ser una discusión obligatoria porque lo que está en juego es la herramienta principal para reducir la pobreza, para reducir la desigualdad. Cumple con las promesas que había hecho el presidente al retirar la anterior. No se le ponen más impuestos al consumo, no se toca el IVA, no hay nuevos impuestos a las personas naturales, ningún asalariado pagaría más impuestos por concepto de su trabajo que los que paga ahora. Y prácticamente la totalidad del recaudo viene de impuestos a las empresas que más o menos lo que hacen es echar para atrás algunos de los recortes de impuestos que se les hicieron a las empresas en el 2019 por parte de este mismo gobierno. Este proyecto de reforma tributaria fue erradicado con mensaje de urgencia y el gobierno espera que en el mes de agosto sea aprobado.